Hoy hacemos una salchicha fresca, en este caso la voy a hacer de pollo, también llamada longaniza, pero lo podéis hacer del sabor que queráis, de cerdo o lo que queráis. Chorrito de aceite y vamos a poner las salchichas o longanizas y vamos a dejarlas que se tuesten un poquito, que cojan colorcito, así que se sellen, vaya, lo que es vuelta y vuelta. Cuando ya las tenemos tostaditas, retiramos al plato, cortamos las cebollitas, así es Juliana. En el mismo aceite que nos ha quedado en la sartén, ponemos las cebollas, si veis que os falta aceite, podéis añadirlo un poquito más sin problema. Piquita de sal para que se sude y nos poche mejor. Laminamos los champiñones, que los podéis comprar ya laminados, pero de esta manera sale muchísimo más económico. Ya las tenemos pochaditas, añadimos los champi, y ahora los ponemos a fuego máximo, para que el champiñón no nos ofrece demasiada agua. Vamos con la chispita de la vida, un poquito de pimienta. Pasados 3-4 minutitos, volvemos a poner salchicha o longanizas, ponemos el caldo, tapamos y dejamos los 3 minutitos. Pasados los 3 minutitos, le ponemos la nata. Y ahora ya vamos a dejar ligar un poco la salsa, vamos a dejarlo con la tapadera quitada, para que reduzca un poquito, y se nos espese la salsa. Más o menos va a estar unos 5 minutos a fuego medio. Pasado el tiempo, puñaditos de perejil fresco y ya lo tenemos. Y esta es la receta de hoy, espero que haya gustado, un besito a todos, y que seáis felices, os dejo con el emplatado. ¡Gracias!